En este tutorial vamos a aprender a cómo hacer un afeite con la máquina de vapor y ozono, así que no te despegues. ¡Ey! Antes de continuar con el video, recuerda seguirme en las redes sociales Instagram y Facebook como Jesús Esteos, suscríbete a este canal y dale a la campanita de las notificaciones para que estés al tanto de mis videos, dale like, comment y share, que eso me ayuda a seguir creando más contenido para todos ustedes. Bueno, estos pasos son opcionales, yo decidí añadírselos a este tipo de afeite y a cualquier afeite por lo del COVID-19. Me gusta darle shampoo para barba o cualquier shampoo regular para que la persona se lave el área de la barba y así evitar que tenga algún tipo de bacteria. Luego de esto, me gusta utilizar un face shield ya que, ¿verdad? El cliente se quitó la barrera de protección, lo que es la mascarilla, pues me gusta añadir otra barrera más de protección como el face shield por nuestra seguridad. Procedemos a prender la máquina, ya que se tarda un poquito en calentar y vamos a ir rebajando, ¿verdad? Lo que es el vello facial o la barba con lo que es la cero alta, ya que nuestro cliente tiene la barba bien gruesa y de esta manera es la única forma que a él le dura durante toda la semana en lo que él vuelve a llegar a la barbería. Luego procedemos a empatar lo que es la barba con el face, utilizando la cero a mitad, cero bajita y el trimmer, como pueden observar ahora, para así eliminar la línea que nos había quedado. Procedemos a delinear la barba en la parte del frente de la oreja y luego abajo, en el área del cuello. Esta vez lo hago de la esquina hacia el medio, ya que conozco bastante la barba de mi cliente y tengo la confianza de que ambos lados me van a quedar igual de altos. Luego de esto, separamos el área del bigote, ya que a nuestro cliente no le gusta el bigote, ¿verdad? En la barba. Luego procedemos a reclinar a nuestro cliente y colocarle papel toalla para poder limpiar así la navaja de afeitar. Y una vez el agua esté hirviendo, como observaron, vamos a proceder a ponerle la máquina a una distancia prudente a nuestro cliente y aplicarle crema o gel de afeitar. Y luego vamos a comenzar con nuestra máquina de masajes a darle masaje a nuestro cliente. Esto va a promover relajación en él, va a hacer estimulación sanguínea y nos va a ayudar a regar mejor lo que es la crema de afeitar. Recuerden que esto es un servicio premium y entre mejor tratemos al cliente, mejor eso, ¿verdad? Por eso es que se cobra más caro este tipo de afeites. Vamos a comenzar el afeite en el área del cuello, primero a favor y luego en contra del vello. Uno de los beneficios de este tipo de afeites es que podemos afeitar bien a ras sin causar irritación. Me gusta utilizar una peinilla para limpiar el área ya que no se nos lleva completamente lo que es el producto o crema de afeitar. Si utilizamos un cepillo se lo va a llevar en su totalidad. Ahora vamos a comenzar a afeitar en contra. Esto lo podemos hacer gracias a que el vapor abre el poro, ablanda el vello, hace que el vello salga hacia afuera, lo que va a crear que la afeitada sea más al ras. No nos da bombs debido a que este afeite es con vapor y ozono. Limpiamos la cara del cliente antes de afeitar, ¿verdad? A él lavársela. Se está utilizando agua purificada y pues navajas nuevas y todas esas cosas, ¿verdad? Que es obvio. Adicional a que es papel, no toalla, ¿ok? Que es completamente limpio. Y de esta manera vamos a evitar lo que son los bombs o los pelitos incrustados, ¿ok? Adicional a que dura más, como les mencioné, la afeitada. Luego de eso vamos a comenzar a delinear la parte del frente a la oreja, como observaron. Y el área de las mejillas, me gusta hacerlo solamente con la barbera. Eso es una preferencia, ¿verdad? Mía. Pero si usted prefiere delinear primero con el Trimmers, porque se siente más seguro y que le queda mejor la barba, pues lo puede hacer y luego pasar la barbera. ¿Ok? Como observaron, siempre es primero a favor y luego en contra del crecimiento del vello, ¿ok? Ahora vamos a proceder a afeitar el área del bigote. Esta área estaba más corta, así que pues lo afeitamos en contra de una vez porque estaba cortito. Siempre estirando la piel, ¿ok? Para evitar cortar nuestro cliente. Y luego el área de lo que es la chiva, la vamos a hacer en forma circular. Aquí estaba un poquito difícil la toma, pero aquí lo pueden observar la forma que le dimos. Y ahora vamos a comenzar a afeitar en contra, ¿ok? Todo lo que hicimos a favor. Quería hablarles un poquito, ¿verdad? Que también este afeite con vapor y ozono, pues además de ser un servicio premium que ayuda a relajar a nuestro cliente, nos da más dinero en nuestro bolsillo, ¿verdad? Es un servicio el cual tiene muchos beneficios para la piel. La limpia, la humecta, elimina esa tonalidad cansada, también limpia las vías respiratorias, elimina toxinas. Bueno, lo pueden buscar por internet. El afeite con vapor y ozono tiene un montón de beneficios, además de los que ya le había mencionado. Como que la afeitada es más duradera, elimina la irritación, los bumps, ¿ok? Tiene esos otros beneficios para la salud, ¿ok? Esto es como un tipo de aromaterapia que también lo pueden hacer. Le pueden poner cualquier tipo de aromaterapia de aceite esencial en el agua. Y de esta manera, pues le vamos a dar una aromaterapia a nuestro cliente que también son beneficiosos. Bien, como próximo paso, vamos a colocar nuestro papel toalla con agua a temperatura ambiente para cerrar los poros que habíamos abierto con el caliente y para limpiar el exceso que se haya quedado de crema de afeitar. Es muy importante este procedimiento, cerrar los poros con agua a temperatura ambiente. Luego me gusta aplicar Aftershave en crema para rehidratar la piel, ¿ok? Ya que el afeitado, al ser al ras, pues nos llevamos bastante piel muerta y de esta manera le devolvemos hidratación también a la piel utilizando nuestro secador en frío para que así sea más placentero para nuestro cliente. Y aquí tenemos nuestro efecto final. Bueno, y hasta aquí este video, espero que haya sido de su agrado. Déjame saber a los... Bueno, y hasta aquí este video, espero que haya sido de su agrado. Déjame saber abajo en los comments si te gustó y que sería lo próximo que te gustaría ver en el canal. Pero le quiero dar las gracias a la víctima del día de hoy, Eric, por haberse dejado grabar para traerle este video a ustedes. Recuerde seguirme en las redes sociales Instagram y Facebook como Jesús Esteos, suscríbete a este canal y dale a la campanita de las notificaciones para que estés al tanto de mis videos y se verá hasta la próxima en otro video más de Jesús Esteos. Gracias por ver el video.